La vida es bien cortita. No sabemos en qué momento nos vamos a ir. Hace unos cuantos días, Gretel Valdés tuvo que tener una cirugía para quitarle gran parte de su dedo pulgar. A ella se le detectó una verruga, que no era muy buena que digamos. Esta se encontraba adentro de su dedo y poco a poco se estaba expandiendo. Si a Gretel no se lo quitaban, esta podría derivar y convertirse en una enfermedad terminal. Ahora la guapísima actriz reaparece y a través de sus redes sociales. Por primera vez nos cuenta cómo va su recuperación. Ella aseguró que se sentía muy amada y agradecida por todas y cada una de las personas que no la dejaron sola en este proceso tan difícil. Gretel agradeció por todas las oraciones que le hicieron, por su buena vibra y sobre todo, por esas cosas bonitas que le llegaron al corazón. Sale c*** erígeno y madres. Tremendo c***. En una serie de videos, Gretel dejó ver la buena actitud que mantiene. Después de haber afrontado esta situación tan delicada en su vida, en algunas partes nos mostró parte de su dedo, describiendo que afortunadamente se encuentra mucho mejor. Sentí que ya estaba perfecta y le tuve que bajar tres rayitas porque me mareé. Gretel platicó que su dedo está en recuperación y que poco a poco hará ejercicios para estirar la piel. Ella aseguró que podrá hacer ejercicio, hasta donde se pueda y como se pueda. Así que también le dijo al público que se llenaran de energía. Acercarse a mí sin conocerme por darme sus consejos, por darme su amor. Recordemos que en los últimos días la actriz ha encontrado un enorme refugio en sus miles y miles de seguidores. De hecho, días antes de ser intervenida quirúrgicamente, Gretel compartió cada paso de su estado y proceso de salud, recibiendo inmediatamente todo el apoyo de sus fans, quienes por supuesto constantemente le mandan mensajes, llenos de buena vibra y solidaridad. A principios de enero, Gretel Valdés nos contó que hace cinco años, a ella le diagnosticaron una enfermedad terminal en el dedo pulgar de su mano izquierda. A ella le tuvieron que quitar ese pedacito y ponerle otro de otra parte de su cuerpo. No hace mucho tiempo, la actriz platica que regresó a revisión médica y su doctor le detectó algo extraño en el dedo otra vez. Ahí le dijeron que tenía que tener otra cirugía, porque se trataba de una verruga, que podría convertirse en una enfermedad terminal. No les presumiré cómo me quedó, pero ahorita son demasiados puntos y se ve no tan fácil. Gretel contó que hace cinco años sí era una enfermedad terminal, pero que hoy por hoy no lo era, que era solamente esta verruguita, que se podía convertir en la enfermedad terminal. Afortunadamente la detectaron a tiempo y ya fue operada y se la quitaron. Tanto hace cinco años como ahora, me rodeó toda la parte de atrás, pero como tengo... Después de estos momentos tan complicados, Gretel retomó sus redes sociales para expresar lo feliz, agradecida y contenta que se siente por todas las muestras de cariño que le han dado. Asimismo la actriz comentó que se siente extremadamente bien después de la cirugía. Hoy amanecemos muy contentos, muy felices, llenos de energía, agradecidos, adiós a la vida. La actitud positiva que Gretel Valdés nos ha demostrado a lo largo de estos días es sin duda un símbolo de inspiración. Con esto cada uno de nosotros podemos ponernos frente a frente, con las situaciones no tan buenas y salir victoriosos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.